vídeo para el canal y como pueden ver vamos a seguir con mi tradición de enfrentarnos a cada jefe de blogs así que bien gente vamos a empezar con este vídeo bien nos vamos a enfrentar al almirante de magma recuerdan cuando enfrentamos al vicealmirante este es el almirante pues tomamos este cofre gol este cofre yo el almirante responde bastante es bastante débil aquí golpe golpe ay 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 porque te subestimo push a no pinche internet pinche lag pinche lag pinche lag instinto gente ya me compre el instinto de pelea ton 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 turn 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 ay push córrese vas a pegar instinto 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 perfecto god 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 así puede evitar su golpe así lejano push aléjese 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 brother aléjese hasta hasta la próxima lo lleno de magma instinto instinto el instinto me ayuda a evitar golpes de la habilidad de mis enemigos vamos 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 entre más esquiva más más se subirá el instinto vamos 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 instinto instinto vamos el puño es lo único que me puede molestar push no vale a pinche puño y con el instinto lo acabo instinto instinto perfecto perfecto puf a no vale a pinche bug pinche de internet latinoamericano instinto puf corre 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 nooo me mato gente F yo esperaba hacer esta este video sin sin morir de una sola vez vencerlo sin morir pero me equipó laura el auragod y el instinto activo dos pero para la ve por aquí para la ve por aquí para la ve vamos 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 puch ve ya se pendejo ay que por qué no lo esquivás por eso tenes el intento pendejo ah puch puch vamos 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 puch el instinto golpe 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 a la esquive esquive no no corre corre córrese córrese me largo me largo puf chaval puf vamos 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 gente vamos gente que se puede intento puf 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 me esquivo 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 me esquivo aaaah yo no moriré gente No importa que mi cuerpo sea destruido Por completo Yo narrando esa cosa Muriéndome después de 20.000 veces Bien, instinto Aura, el aura me permite pegar puños Contra este jefe Y ahora vas a pagar Cabeza de almirante Vamos gente, vamos God, 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 God Gente, espero que les haya gustado este Aso Se han suscrito a la bestia Y estamos a punto de subir la magma A nivel máximo gente Que ya la tenemos a 128 Y el nivel máximo es 140 Estamos a punto de subirla a nivel máximo Y después nos pondremos a subir el estilo de pelis Este crack Pero bueno gente Espero que les haya gustado el video Si hayan suscrito Activo la campanita de notification Y si quieren ver más de esta increíble serie De Bloxfruit Suscríbete Yo soy SMJugador2 Me despido Bye Bye